Y tenemos al gran grupo, los Onix de Colombia. Es un alto en el camino, comparte el hecho su lecho, que nunca se está haciendo un oro, no lo agradecerá. Y disfruta rato a solas, aprovecha bien el tiempo, para limpiar las heridas del cuerpo y del corazón. La tierra quiere hablar, necesitas hablar, dentro de nuestras casas, el mundo querido se va a contagiar. Yo te agradeceré, yo te agradecerás, y de nuevo estaré con la voz, un abrazo de fraternidad. No olvidemos diferencias, hoy el mundo es uno solo, dejemos a nuestros hijos ejemplos. La humanidad, el tiempo pasa volando, y ya nos encontraremos, y juntos celebraremos, el triunfo de nuestra unidad. La tierra quiere hablar, necesita sanar, dentro de nuestras casas, el mundo querido se va a contagiar. Yo te agradeceré, yo te agradecerás, pero de nuevo estaré con algunos abrazos de fraternidad. Quédate en casa, quédate en casa. La tierra quiere hablar, necesita sanar, dentro de nuestras casas, el mundo querido se va a contagiar. La tierra quiere hablar, necesita sanar, dentro de nuestra unidad.